¡Sophie! ¡Jack y Joe están en la torre! ¡La van a volar! ¡Maldito! Si lo hacen, nos quedaremos sin fuente de agua. ¡Vamos, Satan! ¡La torre está minada! ¡Intenta desactivar las cargas! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dame el detonador, Jack! ¡No! ¡Se suponía que cobraríamos un tributo! ¡Todavía hay que recibir el dinero! ¡Jack, devuélvelo! ¡Tendrán su dinero! ¡Morirán! ¡Jack, te lo advierto! ¡Listo! El agua está segura. ¿¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Glica, pará tan 역ja! ¡Ambrense! ¡Maj robe! Tensiado Lo logré después de todo. ¡Claro que no van a poder! Ya sea la mugre del bazar o los pacificadores. Estarán sobre nosotros en el momento en que bajemos de aquí, colega. ¡Mierda! ¡Estamos arruinados! ¡Arruinados! No podemos encontrar todos. Por eso es la hora de los fuegos artificiales. Nadie saldrá vivo. Yo no quiero morir, imbécil. ¡Hey! ¿Quién está ahí? ¡Alto! ¡No! ¡O volaremos la maldita torre! ¡Lo juro! Te reto. Sé que no lo harás. No lo escuches, Jack. Se acabó. ¡Que se jodan! No sé. Tengo miedo. Joe, espera. Joe, ¿no es ese el peregrino que apareció en el bazar hace poco? Tal vez. Peregrino o el papa. Da igual. ¿No lo entiendes? Si es un peregrino puede sacarnos, guiarnos fuera de la ciudad a un lugar seguro. No confío en ese zángano. No confías en nadie. Te dije que jugaras limpio con Barney cuando tuvimos la oportunidad. ¡Escúchame de una maldita vez! ¿Jugar limpio con Barney? ¿Para qué? Para que se vaya al carajo del bazar, después de lo que descubrimos de los pacificadores. Le avisamos al bastardo y le dimos la oportunidad de huir, pero se creyó demasiado para eso. ¿Le advertimos a Barney? ¿Le advertimos a Barney? ¿Sobre qué? Bueno, sobre que Lucas quería atraparlo con cargos por armas, entre otros. Le había estado montando una trampa durante semanas. Y en lugar de salir de aquí con dignidad, trató de hacerse el inocente. ¿Entonces Barney sabía que Lucas andaba tras él? El imbécil quería iniciar una guerra en la vieja Viledor. Si me preguntas, la guerra es lo último que necesitamos. El dinero, los cristales... Eso es otra historia. Por eso intenté acabar con ese perro rabioso y su hermana. ¿Entonces, peregrino, nos sacarás de la ciudad o qué? ¡Cálmate, Joe! No me calmo, carajo. Sácanos de la ciudad, peregrino. Al asentamiento seguro más cercano. Y aquí no morirá nadie. No negocio con extorsionistas ni asesinos. Mire nada más al santo. El peregrino quiere enseñarnos modales. Bah, maldito imbécil. Hazlo, Jack. Ahora, adiós, Bazar. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tus juguetes no funcionan? ¿Tú hiciste esto? Lo pagarás. ¡Vas a morir, peregrino! ¡No tienes a dónde correr! ¡Pensé que nos llevaríamos bien! ¿Quieres un poco de agua? ¡Te ahogaré en... No nos atraparás, Bip. ¡Te colgaremos de esta torre! ¡Nunca he matado a un peregrino! ¿Quieres un poco de agua? ¡Te colgaremos de esta torre! ¡Nunca he matado a un peregrino! ¡Caerás de varios metros! ¡Te colgaremos de esta torre! ¡No tienes a dónde correr! ¡Vas a morir, peregrino! ¡Nunca he matado a un peregrino! ¡Caerás de varios metros de altura! ¡Nunca he matado a un peregrino! ¡No! 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 ¿Y ahora qué, Aiden? Sábelo todo. ¿Quién se queda con el control del agua? Sábelo todo. ¿Quién se queda con el control del agua?